Yo no sé si tú, no sé si yo, seguiremos siendo como hoy No sé si después de amanecer vamos a sentir la misma sed ¿Para qué pensar y suponer? No preguntes cosas que no sé Yo no sé mañana, yo no sé mañana, si estaremos juntos, si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti, si serás para mí, si lleguemos a amarnos odiarnos Yo no sé mañana, yo no sé mañana, quién va a estar aquí ¡Eso! Esta vida es igual que un libro, cada página es un día vivido No tratemos de correr antes de andar y estamos vivos, solo este momento es realidad Yo no sé si estaremos juntos, si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti, si serás para mí, si lleguemos a amarnos odiarnos Yo no sé mañana, yo no sé mañana